Hola y bienvenidos a esta transmisión en vivo del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El día de hoy cumplimos un año en redes sociales como Facebook y YouTube y hemos logrado alcanzar un total de 50 conferencias sobre sociología con expertos en sistemas sociales, teorías del actor red y especialistas en complejidad social. En este tiempo también se ha constituido la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, la RELAX, en la cual están registrados más de 80 profesores e investigadores. Igualmente, la RELAX está participando de manera conjunta con la Red de Derecho y Sistemas Sociales de Brasil en el Simposio Internacional de la Sociedad de la Sociedad. Hoy tenemos una sesión de lujo con los estimados amigos y colegas teóricos Elivier Sánchez y Hugo Moreno. Por cierto, Elivier acaba de exponer apenas hace unas semanas en el simposio citado. Mónica Elivier Sánchez González es doctora en Ciencias Sociales y Políticas, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, Campo y León, es nivel uno, miembro del Grupo Interdisciplinario para Atender la Alerta de Género del Estado de Zacatecas desde 2017. Su grupo interdisciplinario para Atender la Alerta y tiene algunos proyectos de investigación como formas para la enseñanza de la historia en educación preescolar, cambios estructurales en el sistema político mexicano, un camino del largo aliento 1988 a 2018, memoria social y memorias culturales, el patrimonio cultural y el patrimonio del hábitat como ejemplos de la construcción de identidad. Identidad, memoria y dolor, estudios sobre la infancia, aproximaciones interdisciplinarias a la niñez desde la sociología clínica y ha publicado los libros Homies Unidos, estrategias de estratificación desde la solicidad civil en 2019, memorias de los méxicos contemporáneos, recuerdos, olvidos, fantasmas, silencios y deudas en 2017. Por otro lado, Hugo César Moreno Hernández, doctor en ciencias sociales y políticas, ha realizado investigación acerca del fenómeno de pandillas juveniles en México, El Salvador y Ecuador. Realizó una estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 2013 a 2015 y asimismo fue miembro del equipo de investigación CEP-CIG-UNAM sobre violencia y escuela en el Distrito Federal. Publicó los libros La pandilla como ejercicio de micropoder, relaciones de poder en los márgenes de la sociedad, jóvenes, violencia y estrategias de sobrevivencia en 2011. También publicó Quieto, Atento y Obediente, violencia simbólicas entre adultos y jóvenes en las escuelas secundarias UDF en 2016. Publicó, por supuesto, Homies Unidos, estrategias de reestratificación desde la sociedad civil en 2018 y coordinó el libro Juventud, Trabajo y Narcotráfico en 2019. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros sobre teoría social y el fenómeno de las pandillas transnacionales y revistas académicas nacionales e internacionales. Actualmente es profesor investigador del tiempo completo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Hoy la exposición que nos presenta Hugo y Elivier tiene como tema Homies Unidos, una observación desde la teoría de sistemas. Muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al seminario. Bueno, voy a hacer una, voy a presentar un PowerPoint para ilustrar el asunto de Homies Unidos. Homies Unidos es, bueno, en realidad ya no es una, es una organización que ya no existe en El Salvador. Existen dos experiencias que buscan replicar la de Homies Unidos en El Salvador, bueno, en Los Ángeles y otra en Denver. Y es una, una organización que trabaja con pandilleros. Voy a hacer muy rápido esto, que tiene que ver con la idea de los, de la pandilla o las pandillas transnacionales contemporáneas. Bueno, en los estudios de juventud hay, hay este, algunos que podemos llamar clásicos, ¿no? David Matz es uno de ellos que habla de tradiciones juveniles subterráneas, donde va identificando distintas maneras de estar junto de los jóvenes, de estar juntos de los jóvenes que en ese estar juntos van a ser un tanto, van a producir valores, van a producir estéticas, lingüísticas, que van a oponerse de alguna manera a los valores del resto de la sociedad, o de la sociedad hegemónica. Y uno de estos es la tradición pandillera, que a diferencia de las anteriores, ¿no? Que vimos aquí, de las de la bohemia y la radical, que tendrían una relación más con estudiantes o con juventudes más cercanas a lo que podemos llamar como clases medias, ¿no? Es decir, de niveles de ingreso medio. La tradición pandillera es sobre todo, sucede sobre todo en clases sociales. Hay un clásico, el clásico de clásicos sobre la pandilla, que es este de la banda de Frederick Trasher, donde acuña incluso el término de lo intersticial, pensando en Chicago, y sobre todo en las zonas empobrecidas por los procesos migratorios, por los cambios constantes en los flujos migratorios, en donde los muchachos van quedando de alguna manera solos en la calle, en donde empiezan a establecer relaciones sociales y lo que conocemos en los estudios de juventud como socialidad, ¿no? Es decir, una serie de relaciones entre pares horizontales que van a producir valores propios, ¿no? Valores éticos, valores estéticos propios que se oponen a la sociedad adulta, o en términos como subculturales van a llevar a extremos ciertas formas de relacionarse relacionarse de la sociedad adulta. Entonces, las pandillas son, en estricto sentido, agrupaciones, como diría Trasher, agrupaciones intersticiales que aparecen sobre todo cuando la supervisión adulta está muy alejada, ¿no? O cuando de plano no existe, y es en el estar juntos donde los muchachos van aprendiendo, van aprendiendo a relacionarse, van aprendiendo reglas, van aprendiendo estructuras, y sobre todo van adquiriendo pertenencia, van a ser reconocidos, ¿no? Van a poder, van a ser respetados y van a tener hasta cierto punto en sus relaciones van a tener poder. El caso de, de, digamos, habría distintas maneras de, de, de observar a las pandillas, ¿no? Hay muy, hay una diversidad interesante sobre cómo, cómo identificarlas, pero la está la, la pandilla tradicional, es esa pandilla que está muy asentada en una esquina, en una calle, en una colonia, que toma el nombre de la colonia, de la calle, o la calle toma el nombre de la pandilla, pero ahí vive, ahí coexiste, y con otras pandillas, que es lo que le va a ir dando sentido, ¿no? Sentido de pertenencia, sentido de, de oposición, de conflicto, ¿no? Pero no, no, no crece, o no crece demasiado, o, o si llega a crecer, significaría como la disolución de la pandilla, ¿no? Eh, esto es, o llegan a ser, eh, adultos, los muchachos, este, sobre todo a partir de, a través del matrimonio y otras relaciones, empieza a disolverse la pandilla, y también, si la pandilla empieza a hacerse muy violenta, o empieza a tener, eh, algunas, eh, actitudes más cercanas a, a la delincuencia, ¿no? Entonces empiezan a quedar a la cárcel, ¿no? Al, 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 al panteón, al, 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 al hospital, y con una pandilla, eh, tradicional, digamos, está muy territorializada, empieza a hacer, eh, empieza a ser muy violenta, casi siempre, eh, desaparece, ¿no? Eh, ¿qué es lo que va a pasar con las, las pandillas transnacionales? La diferencia de una pandilla tradicional, eh, sobre todo pensando en los casos con los que va a trabajar, eh, Homies Unidos, que son la, el barrio dieciocho, pandilla dieciocho, y la Mara Salvatrucha trece, eh, es que, eh, a diferencia de otro, de, de lo que podemos ver con las pandillas tradicionales, estas fueron creciendo mucho, y en la medida que se van haciendo más violentas, no se, no se observa que, eh, disminuya su tamaño, sino todo lo contrario, ¿no? Voy a hablar un poco más de por qué se han hecho tan violentas, pero, eh, estas dos pandillas tienen un, eh, eh, bueno, esta es una visión interesante de, 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 hay una, eh, por decirlo de una manera, una corriente de investigación estadounidense, que está muy ligada a la seguridad nacional, este, los, los, eh, articulistas, los, eh, investigadores, algunas, bueno, digamos, los investigadores, porque algunos ni siquiera han visto de frente a un pandillero, eh, los investigadores, eh, son mil, son militares, o son parte de la estructura militar, eh, está como este Zulivan, ¿no? Es, es un general, si no mal recuerdo, eh, está otro Manguarin, ¿no? Que es un nombre bastante interesante para ser este, eh, investigador sobre el asunto, eh, bueno, y hay todo un grupo de, de, de este tipo de investigadores que empiezan desde la, desde principios de los dos mil, observar el fenómeno, y ellos, este, establecen tres, eh, tres generaciones de pandilla, ¿no? La pandilla, la, de la primera generación sería la pandilla que yo llamo tradicional, la pandilla de segunda generación sería aquella que va a acceder a ese espacio y entonces va a, a, como fueron creciendo por la dieciocho, las dieciocho que tendrá presencia más o menos desde los sesenta, setenta en Los Ángeles, que empieza a crecer del, de un lugar establecido a, a levantarlo que sí, que se conoce en el argot pandillero clicas, ¿no? Es decir, eh, grupos de la misma pandilla con el mismo nombre, pero en otros lugares y va estableciendo su clica, su clica, eh, a tres calles, a cuatro calles, entonces va ampliando su territorio y también pueden ser en, en una ciudad o pueden llegar a otras ciudades, serían las pandillas de, de segunda generación, en donde ya tienen rutinas, eh, delincuenciales más, eh, más elaboradas, para decirlo así, ¿no? Y las de tercera generación, pues son ya, eh, las pandillas transnacionales, ¿no? Es aquellas que ya exceden un, no solamente una jurisdicción, eh, estatal, por ejemplo, en, en los Estados Unidos, sino que ya van a estar en, en, en diferentes países, ¿no? El caso de, eh, lo que es bien interesante es que pareciera que, aunque tienen la suficiente seriedad estos investigadores, en el relato, en el relato que van estableciendo, pareciera que, eh, lo, la dieciocho y la MS, eh, están invadiendo Estados Unidos cuando la realidad es que estas pandillas son, eh, se originan debido a la migración hacia Estados Unidos, sobre todo, como decía, en, en, en las calles de Los Ángeles, ¿no? Barrio dieciocho es una pandilla, sobre todo, formada por mexicanos y, y, mexicoamericanos, eh, que en los ochenta, en la, cuando la guerra civil, eh, empieza a su momento más ágil en El Salvador, empieza a recibir, eh, a chicos salvadoreños. No todas las pandillas en el área de Los Ángeles recibían salvadoreños, sobre todo las pandillas latinas. Aunque hay pandillas, este, me han dicho pandillas, hubo pandillas, ¿no? Los, este, King Snails, este, fue una pandilla que, que, donde convivían afroamericanos y latinos, pero hay un componente étnico muy, muy claro en, en, en las pandillas en, en Los Ángeles. Eh, es un, tiene que ver con ciertas formas defensivas, este, eh, como, como se da la vida, se da la vida en la calle, pero sobre todo por cómo se establece el estar juntos y el espacio social, ¿no? Eh, a partir del idioma. Y es bien interesante cómo los salvadoreños, en un principio, son, eh, son muy discriminados por su manera de hablar, su manera de hablar el español. Eh, como a mí me comentan varios, este, dieciocheros de, de, salvadoreños, que tuvieron que cambiar mucho su manera de hablar y tenían que mimetizarse a, a, para hablar cómo hablaban sobre todo los mexicanos. Por su parte, la, la, la MS, no se, es bien, no hay, no hay, no son, no son agrupaciones que se historicen, ¿no? Eh, y es a partir de los, eh, testimonios en donde uno puede ir medio identificando, eh, ciertos datos, ciertas datas, ¿no? Pero lo más seguro es que, eh, la, la MS haya empezado justo en, 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 en el, en el final de los 70 y principios de los 80. Entre el 79 y el 81 está el origen de, 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 de la MS, que en principio, porque en principio no era MS3, era la MS Stoners y eran muchachos salvadoreños que les gustaba el heavy metal, se reunían para escuchar heavy metal y sobre todo se reunían para ser salvadoreños, es decir, para hablar como salvadoreños. Bueno, para no ser más largo el, el, el relato, estas dos pandillas durante la primera década, la primera mitad de la década de los 80, la MS empieza a crecer mucho, pero también por la migración importante de, de salvadoreños, porque además la MS es una pandilla salvadoreña, ¿no? Este, la, la palabra mara es una palabra muy común en, en, en el Salvador y significa grupo, es como decir banda, ¿no? Este, bueno, también voy con mi banda, para ellos decir, voy con mi mara, y lo dicen las abuelitas, las tías, los señores, los muchachos, ¿no? Entonces es una, es una palabra muy salvadoreña, salvatrucha, pues es una, eh, palabra compuesta de salvador y trucha, trucha es una palabra muy chola, ¿no? De la cultura chola, que significa, ah, eh, audaz, este, aventado, ¿no? Este, inteligente, ¿no? Como la trucha, que nada, contracorriente, etcétera, ¿no? En un principio eran pandillas, eh, que al, al tener salvadoreños ambas, este, eran pandillas amigas, y tampoco se sabe muy bien por qué, pero en un momento dado empezaron con una guerra, eh, fraticida, brutal, ¿no? Una guerra mortal, ¿no? Eh, que la calle de Los Ángeles se matizaba porque son tantas las pandillas y algunas pandillas a veces se, se, se unían para ir contra los playboys, la pandilla más, eh, con la padilla con la que más playtos tenían, tanto la dieciocho como la MS, o algunas pandillas de negros, ¿no? También dependería un poco de, de qué tan, eh, alejados ya estaban del centro, etcétera, ¿no? Que, digamos, estas pandillas tienen su territorio en los, en las, en Los Ángeles, en lo que es el Corea Town, eh, MacArthur Park, este, cerca de la Universidad, de los, eh, de Los Ángeles, toda esa parte del centro, eh, estaba territorializada por, eh, Chato Park, etcétera, etcétera, todo, esa era parte donde estaban estas dos pandillas y disputaban territorio con otras, y entre. Para mil novecientos noventa y dos, se firman los tratados de paz, en Chapultepec, México, para terminar la guerra en El Salvador, y comienza un proceso de deportación, eh, masiva, en donde la mayoría, o muchos de los deportados, quizás les voy a decir la mayoría, eran pandilleros, pandilleros que habían llegado a los cinco o seis años, incluso algunos, posiblemente ya habían nacido en, en, en Los Ángeles, muchos no hablaban español, muchos no tenían, este, idea de, que tenía que ver ese país con ellos, y, eh, lo que yo he, eh, reflexionado es que, si bien, para muchos, este, pandilleros, cuando llegaron a Los Ángeles, la pandilla fue lo que los recibió, cuando los deportan, a, a El Salvador, la pandilla es también la que los recibe, ¿no? Y esto va a generar este, este fenómeno de pandilla transnacional, o sea, el, el, el dieciochero no deja de ser dieciochero y no pierden incluso su clica, ¿no? Yo le preguntaba a algunos, a algunos que fueron, pandilleros, hicieron pandilleros en, en Los Ángeles, ¿cuál era su clica en El Salvador? Y dicen, no, yo mi clica la tengo en Los Ángeles, ¿no? ¿Para qué quiero otra? Digamos, se, se va estableciendo esta, digamos, llamémosle identidad para no entrar en demasiadas, este, complejidades, eh, en donde ya no va a ser solamente El Salvador, sino también, eh, en Honduras, en Guatemala, en sur de México, ya desde los ochenta había dieciochos en, en Tijuana, ¿no? Eh, pero ya, se va a extender, eh, eh, de manera transnacional la pandilla, incluso ya en, de que en el, en el, en el, en la década del dos mil diez se va a declarar, este, no desde antes, se va a declarar un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, y, para El Salvador, para los noventa y dos, pues era una cosa súper extraña, que va apareciendo, va creciendo, y en mil novecientos noventa y seis, eh, aparece la primera investigación sobre el fenómeno que, que hace la, la universidad José Simeón Cañas, la UCA, eh, con otras organizaciones, está, si no mal recuerdo, Save the Children, porque está Save the Children también apoyando, eh, y empiezan una investigación, pero, las primeras, las primeras experiencias son muy malas, porque empiezan a, eh, a saltar a los encuestadores, que no saben meterse a los territorios, ¿no? Que no conocen el argot de, 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 de los muchachos, y, entre la gente de, de, Save the Children, iba Magdaleno Rosávila, es, esposo de, una, creo que era la directora de, de esta parte de Save the Children, Magdaleno Rosávila, si no lo, no lo ubican, es un activista, eh, en contra de la pena de muerte, él mismo fue pandillero, eh, incluso ha salido en, hasta en algunas películas, eh, y él les dice a, a los investigadores, a ver, yo les, les ayudo, porque están haciéndolo todo, todo mal, primero, pues, tienen que buscar, eh, eh, sujetos que puedan, que puedan entrar, ¿no? Que no corran el, que no corran riesgo en el territorio, ¿y quiénes son esos sujetos? Pues los mismos pandilleros, y se dieron a la tarea de buscar a pandilleros de las dos, ¿no? De las diez, bueno, no solamente son esas dos personas más grandes, ¿no? Pero en ese momento, pues, el complejo era tener a dieciocheros y tener a MS, pero lograron establecer un equipo de, 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 de encuestadores, eh, que era, esa era la primera idea, reunirlos, capacitarlos, los tuvieron que capacitar aparte, ¿no? A los dieciocho por un lado y a los, y a los MS por otro, eh, y al estarlos capacitando, los mismos, este, muchachos se dan cuenta de que, pues, los, 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 eh, los cuestionarios, pues, no tienen sentido, no tienen sentido para ellos. Y ayudan a, a, a rediseñar el instrumento y se convierten, incluso por parte de, de, de la propia institución, se convierten en co-investigadores. Eh, y como co-investigadores también van a participar en, en la, en la, en la, en el análisis de los datos. Y ya cuando están en el análisis de los datos, ellos mismos piden estar juntos, dieciochos y, y MS. Y a partir de estas relaciones que se dan cuenta de que necesitan una, lo, lo que Mónica y yo elaboramos y pensamos es lo que le llamamos una organización bisagra. Eh, es decir, una organización que pueda ver hacia la pandilla y ver hacia el resto de la sociedad. Que sea, que no sea, no necesariamente un intérprete, pero tiene que ver, tener trabajo de interpretación, de traducción, de, eh, buscar la comprensión hacia, hacia adentro y hacia afuera. Ellos deciden, este, llamarse homies unidos, ¿no? Eh, homie viene de homeboy, es una abreviación del mismo de homeboy, que sería como, la traducción literal sería chico de casa, niño de casa. Es como la manera en que se le llama a, al, al compañero, al, al compañero de pandilla y es un asunto muy cariñoso y muy de ser parte del mismo lugar, del mismo hogar de estar juntos, ¿no? Entonces era homies, ponen homies para no poner homeboys en guils, ¿no? Ponen homies para vincular este, a los homies y a las, a las, a los homeboys y a las homeguils. Eh, y tenía un nombre, después le hicieron ahí el acrónimo, que era hombres y mujeres en, ay, se me fue el acrónimo para poder utilizar el anglicismo. Y, sobre todo, se van a definir a sí mismos, y esto es bien interesante, porque no es la, no es la única organización que va a trabajar con pandilleros en, en, en El Salvador. Eh, van a aparecer muchas organizaciones y, sobre todo, van a aparecer organizaciones religiosas. El gran problema de esas organizaciones es que van a pensar al pandillero en, en, a título individual, nunca como pandillero, sino como, eh, en términos patológicos, ¿no? De este, hay, hay que sacarlo de la pandilla para que pueda ser un sujeto válido para la, la sociedad. Eh, eso tenía, tiene muchos efectos negativos para, para los muchachos que, en, de alguna manera querían, este, alejarse de, de, de la violencia producto de las pandillas. Por ejemplo, algunas, para poderles buscar trabajo, les pedían que les aburraran los tatuajes. Eh, los tatuajes, pues, van a significar la pertenencia, la, la pertenencia al barrio es absoluta, y tachar el tatuaje, o, o, salirse de la pandilla, pues, es traición, y eso es el, es una, eh, es algo que se va a penar con la muerte. Entonces, pone, exponían a, a muchos jóvenes también al peligro de que fueran, eh, violentados por su propia pandilla, eh, porque no comprendían desde, desde, desde el centro, desde el origen, desde la, las dinámicas, este, de los grupos. Entonces, los homies se van a definir a sí mismos como pandilleros no activos en violencia. Y eso es, eh, fundamental para, eh, entender que, sobre todo para iniciar esta, esta observación de, de la organización como, como esta bisagra, ¿no? Como esta organización, eh, que no va a dejar de estar en la pandilla, pero no va a estar en la, pero no va a ser pandilleros, pero siempre van a ser pandilleros, porque no pueden dejar de ser pandilleros. Al momento de dejar de ser pandilleros, se ponen en riesgo, y además, la organización, los miembros de la organización de Homies Unidos siempre estuvieron en riesgo, ¿no? Cinco directores murieron, asesinados, eh, miembros de, 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 de los, todos los miembros que eran de la MS fueron asesinados. Eh, al final, en los últimos años de Homies Unidos solamente estuvo integrada por miembros de la 18, entonces, se empezó a considerar un, eh, una especie de, eh, brazo civil de la pandilla, ¿no? Por esto, toda la observación, eh, policiaca. Eh, y siempre estuvo, eh, sometida a, a, a presiones, a la falta de recursos, era una, una organización pequeña, eh, se estuvo, ¿no? Crecía, disminuía, caía en la inanición, se medio recuperaba, etcétera. Eh, cuando yo empiezo la, la, la investigación, bueno, que empiezo a hacer es con, es sobre la pandilla, pero es gracias a Homies Unidos que puedo, eh, acercarme con los pandilleros. Y, desde el principio me pareció que era interesante comprender, eh, cómo se insertaba esta organización en la vida, eh, y en la complejidad del fenómeno en El Salvador. Y también después surgió en Los Ángeles, en Los Ángeles la dirige Alex Sánchez, que es MS, eh, pero tiene otra, tiene otras dinámicas y lo mismo va a pasar con en Homies Unidos, que también lo dirige un MS en, en Denver. Eh, en Los Ángeles, en El Salvador tiene otras, eh, particularidades por, al principio por la violencia, eh, extrema que en la que hay en El Salvador. La manera en que logró sortear esa violencia sin dejar de padecerla. Eh, siguió existiendo, siguió buscando, eh, esta, esta comunicación entre la pandilla y, 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 y el resto de la sociedad. Pero a mí me, 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 me causaba extrañeza porque en sí mismo es un, es un, para ponerlo como en términos muy dulquenianos, es una, es una cosa extraña. El Homies Unidos, ¿no? Eh, yo tenía un principio, eh, de acercamiento tal fenómeno que construyo desde, eh, la teoría de la Uciana para desmarcar a las pandillas internacionales de la asimilación, eh, que se hacía desde otra visión de las pandillas como crimen organizado. Entonces, la primera idea era decir que las pandillas eran una especie de cuerpos sin órganos, es decir, una no organización, pero a fin de cuentas un cuerpo, ¿no? Utilizando, no voy a meterme mucho en la teoría. Eh, pero era esta idea, no era una organización. O no es, las pandillas no son organización. Y entonces sí me hacía falta, eh, herramientas teóricas que me permitieran tanto afinar esta idea de, de la no organización como la propia, eh, estructura, la manera de, de funcionar de Homies Unidos como organización dentro de una no organización para poder, eh, tener, este, comunicaciones con el resto de la sociedad. Entonces, con la teoría de, 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 de Luhmann a partir de la, de la manera de, de la interacción, la organización, el sistema, eh, la manera que Luhmann va, 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 va a observar la organización, sobre todo en términos de la jerarquía, la búsqueda de metas, claras, etcétera, ¿no? Seguramente ustedes saben mejor que yo. Era clara la, la posibilidad del desmarcaje, ¿no? Entonces, poner en tensión conceptos que parecieran, que sí están en tensión como el de comunidad con el de organización para, eh, distinguir bien a las pandillas, ¿no? En términos de, eh, la, las relaciones sociales, y comprender mejor cómo, eh, funcionaba, ¿no? Cómo, así, para decirlo, a ver si me sale, como en la jerga de la mañana, para entender los acoplamientos entre, eh, Homies Unidos, entre la pandilla y el resto de la sociedad, sobre todo a partir de esta edad de, de pandilleros no activos en violencia, ¿no? Eh, en un lugar donde, y eso, bueno, gracias a Mónica y a, y a lecturas, eh, eh, he estado pensando, eh, cómo la violencia se ha convertido en un medio de comunicación simbólicamente generalizado, ¿no? O sea, no, no como solamente el acto físico, como se ha definido, sino que ya se convierte en un medio común de comunicación, eh, por la, por la forma, no, 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 no por los efectos, eh, cómo funciona, entonces, este, cómo se acopla, ¿no? Homies Unidos ahí. Por eso, eh, en, en charlas que, que, que tenía con Mónica, eh, yo le decía en algún momento que era, eh, muy interesante cómo reconocía ciertas cosas, ciertas, eh, posibilidades de enriquecimiento teórico entre Les y Luma, ¿no? Eso se lo podía decir a Mónica porque con Mónica no había, no había este peligro de cometer pecado, ¿no? Aunque, bueno, no, 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 no le tengo miedo a la herejía, pero de repente sí a, 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 a las consecuencias de, de cometer herejía en ciertos espacios, ¿no? Y, eh, cuando hubo la posibilidad de, eh, buscar recursos para, para hacer una, una investigación, eh, yo le dije, bueno, parece que sería una investigación muy interesante que permitiría, eh, tener, así como en términos muy, muy neoliberales, tener rendimientos teóricos al, eh, eh, hacer discutir, dialogar y producir, ¿no? Eh, producir gracias a este encuentro teórico sin que, eh, lo, lo tomemos como una, como una lucha, ¿no? Como un, como una oposición, sino más bien como una articulación que permita ampliar el panorama, eh, el, si bien nunca logramos, porque eso es imposible, nunca logramos un 360 de observación, si ampliamos bastante, me parece, el panorama para observar, eh, lo social, y sobre todo fenómenos como el de la organización, ¿no? Eh, al final, este, nos ayudó mucho a, a, a comprender, eh, esta idea, ¿no? De organización en una no organización frente a la sociedad y cómo en lo político, en lo económico, en lo cultural, tenía ciertas posibilidades de, de ir y traer, ¿no? De ir y traer, y también, este, bueno, así ya quedó después, eh, de alguna manera sí estaba un poco tratado en el libro, pero ya no nos metimos tanto, porque ya estaba fuera del, del proceso de investigación y de la propia organización, pero si algo, eh, contribuyó al, eh, la desaparición de Homies Unidos, fueron, eh, la, la constante criminalización, digamos, desde desde la primera investigación de mil novecientos noventa y seis, de, eh, sobre, sobre las pandillas que hizo la UCA, y cada que salía una investigación, el diagnóstico era, si el problema, si el fenómeno se sigue tratando de manera puramente criminal, lo único que se va a hacer es que aumente la violencia. Y en el, para el dos mil, para el acá del dos mil, el problema de las pandillas en El Salvador era tremendo, eh, empezó una serie de, empezaron las, los encarcelamientos, eh, masivos, ¿no? Empezaron las masacres dentro de los penales entre pandilleros, se buscó, si no mal recuerdo, fue en el dos mil dos, cuando se separó a los, a las pandillas, entonces había penales donde había dieciocho, si había penales donde había MS, eh, en el dos mil tres vino la llamada, eh, mano dura, aumentó la violencia, dos mil cinco, la super mano dura, aumentó la violencia, para el dos mil diez ya con un gobierno del FMLN, con Mauricio Funes, parecía que había una posibilidad de diálogo, pero la violencia ya estaba tan desatada que, en unos, eh, dieciocheros se incendiaron una buceta con diecinueve personas, eh, fue brutal, eh, y de eso vino la ley de proscripción de pandillas. Lo interés, lo importante de esta ley es que, a diferencia de lo que fue el plan mano dura y mano dura que fueron tirados por la Suprema Corte por ser anticonstitucionales, esta ley sí fue mucho mejor hecha y además, en, empezó a penar, eh, no solamente a los miembros de pandillas, sino también las relaciones con pandilleros que tuvieran algún, eh, algún rendimiento, alguna renta, ¿no? O algún beneficio. Y quedaron en el limbo, pues, todas las organizaciones, eh, civiles, religiosas, ¿no? Este, no, no gubernamentales, que trabajan con pandilleros. ¿Por qué? ¿Qué significa ser beneficiario de la relación con los pandillos? ¿No? Entonces, muchas pasaron a la clandestinidad y Jóvenes Unidos, ahí, este, empezó a, a decaer. Después vino la crisis de, eh, del, además necesitaba la crisis del dos mil ocho, que ya para el dos mil diez, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, ya no, fue insostenible y ellos recibían financiamiento de Holanda, dejaron de recibir financiamiento, entonces estaba esa parte y ya, eh, vino la tregua en el dos mil doce y fue ese, esa coyuntura fue la que ya, eh, no, no, no pudo sostener, este, este, homies unido, sin financiamiento, eh, fue relegado del, del diálogo, eh, fueron otras organizaciones las que tomaron como la voz que al final, hasta les fue bien porque algunos los deportaron y los hicieron meter en la cárcel después en el siguiente gobierno y ahí desapareció Comisiones Unidos, pero lo que siguió fue la criminalización y el aumento de la violencia de Salvador para el 2015 las pandillas fueron ya declaradas grupos terroristas y esto del beneficio apenar a quien se beneficiera de las pandillas también la apología también es un delito la apología a las pandillas ¿qué significa apología? yo me he preguntado si yo hago o no apología a las pandillas eso es muy peligroso porque ¿quién lo define? en fin, bueno yo lo voy a dejar por un punto ahí un poco las imágenes para que Mónica nos cuente cómo fue el asunto bueno pues no sé si tenga la eficacia para hacerlo pero pues aprovechando la introducción que hizo Hugo pues eso eso es muy interesante porque efectivamente una de las características que tuvo este proyecto es una posibilidad de diálogo interdisciplinaria transdisciplinaria que lejos de abonar por lecturas ortodoxas dogmáticas de la teoría de sistemas pensaba al revés es decir con un horizonte teórico cómo redimensionar redefinir un problema desde la sociología desde las aportaciones teóricas de Nicholas Luhmann y pues como ustedes han escuchado el reto era y sigue siendo inconmensurable porque pues los que los que hemos trabajado teoría de sistemas cuando tenemos un problema que se articula con otros ejes de anclaje es la primera pregunta es por dónde puede plantearse una viabilidad teórico metodológica para abordar un problema de investigación que además como Hugo ha mencionado no está anclado a un territorio y que bueno eso en teoría de sistemas siempre es desde mi perspectiva una ganancia en este sentido me parece que uno de los elementos que define este proyecto de investigación es la diferencia en las formaciones académicas Hugo es sociólogo entonces él está acostumbrado luego hablo con mucha ironía pediré disculpas de antemano pero él está acostumbrado y sobre todo él no tanto pero hacer como estos cortes problemáticos sociales de presente que se teoretizan y dada mi formación como historiadora más bien siempre hay un principio de tensión para la formulación de problemas de investigación cuando me refiero a tensión es y rehuir a este primer ejercicio relativamente natural cuando se viene de tradiciones de positivismo científico que tendría que ver con asumir que hay un problema y entonces atacar abordar analizar el problema entonces en ese sentido es que la condición de posibilidad de un trabajo interdisciplinario con teorías que a primera vista parecieran difíciles de encontrar puntos de anclaje fue posible después también para mí fue un reto porque en ese momento yo venía de una tradición predominantemente teórica y mi gran expertiz eran las cuestiones de teoría sobre todo teoría de la historia y ya teoría sociológica contemporánea específicamente teoría de sistemas entonces había una distancia muy importante en términos de hacer plausibles problemas de observación que la sociología puede determinar y observar en presente eso resultó en una ganancia también como Hugo ya lo mencionó el libro que escribimos los dos se dio en el marco justo de una convocatoria de investigación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México gracias a ese año se produjo este texto y entonces en ese contexto metodológicamente para mí fue como el primer el primer emprendimiento es decir cómo plantear este problema primero de una organización de la sociedad civil para decirlo también diría Hugo ya no yo neoliberalmente una organización de la sociedad civil que tenía ahora ya lo digo pues casi a 10 años de ese proceso pero en ese momento claro que no tenía la misma claridad que ahora ¿no? cómo pensar en jóvenes de pandilla que de repente tienen un proceso de restratificación no forzada que eso lo he aprendido de Hugo y una una ventana o una posibilidad tiene que ver con esta denominación muy contemporánea de las sociedades civiles y entonces ahí había entre otras tantas paradojas pero pensando en cómo entrar por este esta inquietud o este problema de investigación ahí había una paradoja constitutiva y obviamente esa paradoja constitutiva era jóvenes en condición como los pandilleros de repente una alternativa de estratificación no forzada era la sociedad civil o un modelo de sociedad civil y entonces cómo pensar que esos jóvenes arriban a de repente tener que gestionar todo un espacio que pues es desconocido ¿no? y que implicaría en términos de una disposición a la negociación un montón de herramientas inmediatas para empezar pues como esta constitución formal de las sociedades civiles entonces el problema empezaba más o menos así y una de las maneras que en ese momento pensamos para poder pensar o para poder plantear el problema de investigación en clave sistémica era hacer una especie de shifter de neutralización esto lo digo con todos los temores del caso también en espera de las preguntas de quienes nos escuchan ¿a qué me refiero con un shifter de neutralización? es decir a poner entre paréntesis las cargas analítico teóricas que han cubierto el campo de investigación Hugo como experto del campo ya ha mencionado los grandes clásicos las distintas perspectivas y insisto mucho en este shifter de neutralidad teórico analítica no porque se busque una especie de plano aséptico sino una condición de poder pensar un fenómeno comunicativo tomando distancia de estas tradiciones que ya están en la sociología y que Hugo mencionaba no solo las de la sociología sino también las que están vinculadas a seguridad hemisférica seguridad nacional y también por otra parte a aquellas que sobrecargan o están focalizadas en la violencia la criminalización y principios de ahí sí de asepsia de los pandilleros para entrar entonces este ejercicio de shifter de neutralidad teórico metodológico tenía fundamentalmente o nos obligaba o me obligaba sobre todo a mí en este caso por mi cercanía con la teoría de sistemas a pensar cómo colocar un problema como quienes leemos teoría de sistemas sabemos colocar un problema implica plantear la pregunta de investigación y al mismo tiempo la pregunta de investigación también es un principio de corte y distinción en función del cual se consigue o se proyecta esta autorreferencia para volver argumentos consistentes en función de esa pregunta de investigación y bueno este es un ejercicio de autoreflexividad y de satisfacción interna de condiciones de posibilidad esto ya implica una carga metodológica importante que implicó por una parte cambiar el ángulo de observación y esta posibilidad de cambio del ángulo de observación tendría que ver con justo lo que Luhmann expone en cognición que es ir a dos elementos básicos de la teoría de sistemas para hacer posible el resto de los escorzos de observación y esos dos elementos es la comunicación y el sentido que también nosotros sabemos por sí mismo no dice nada no produce nada no son estas teorías cautivantes inmediatamente para un sociólogo a besado para un lector interesado porque justo lo que hacen es rehuir a grandes obstáculos epistemológicos en el caso de los que Luhmann ha mencionado siguiendo la tradición de Bachelard tendría que ver con la categoría de sujeto de subjetividad por ejemplo y esta esta idea también de la sociedad somos todos un par más que en este momento se me escapan pero lo que quisiera dejar claro es que trabajar o colocarse con dos elementos absolutamente abstractos que no remiten justo con la con la materialidad de la sociedad lo digo entre comillas puede resultar desalentador porque entonces pareciera que justo lo que se produce es una especie de asepsis teórico metodológica con un problema que de facto pongo también problema entre paréntesis y entre comillas que de facto sucede y que tiene implicaciones estructurales y vitales en términos de contextos determinados de las sociedades sobre las que se está pensando este problema de investigación ese segundo o este primer momento también tiene una carga epistemológica fundamental donde al asumir justo que comunicación y sentidos son los principios que definen a la sociedad por lo menos a la sociedad moderna de acuerdo con la teoría de sistemas nos obligan a una vez que está o bueno esa fue la manera en que se trabajó en ese momento una vez que ya tenemos esos dos anclajes asumiendo que en la investigación tiempo real siempre el gran límite es el tiempo es decir no hay rendimientos suficientes para poder decir en qué momento se agota una postulación de trabajo con estos anclajes el siguiente momento fue identificar la disposición social de este de esta de esta propuesta que Luman ha hecho cuando habla de sociedad moderna y entonces ahí como Hugo intuía también pues finalmente por su formación sociológica y por el gran trabajo de dos experiencias de investigación en licenciatura y maestría sobre las pandillas una de las grandes ganancias una vez que se pasa a este espacio o esta disposición llamada sociedad moderna de acuerdo con la teoría de sistemas es esta triple disposición o la disposición interna de la sociedad que tendría que ver con el reconocimiento de un plano societal o de funciones generales de un plano organizacional y de la interacción esto en la propia dinámica de presentación de Hugo está pero a nosotros de manera decisiva nos funcionó para plantear los problemas de investigación correspondientes insisto con esta unidad de trabajo porque efectivamente por lo menos como una primera intuición de trabajo veíamos a la organización como un elemento o un plano desagregado de la sociedad moderna esto es importante porque una de las otra de las tantas ganancias analíticas para este problema de investigación es al trabajar con teoría de sistemas en lugar de ver a la sociedad como algo agolpado aglutinante lo que tenemos es a la sociedad por lo menos con una distinción doble en este momento la primera que nos interesó insisto apoyados en esto que para esta sesión yo he llamado shifter de neutralidad teórico metodológica es el reconocimiento del plano de las expectativas sociales por una parte el plano de las organizaciones la toma de decisiones y el plano de la interacción entonces nosotros teníamos por lo menos este primer elemento de una relación o una colocación de problema donde Homies Unidos se colocaba en la organización eso diría no pues todos ya lo veíamos desde antes de teoría de sistemas donde estaría esa gran ganancia bueno la gran apuesta es que efectivamente vinculado de lo que yo he mencionado y que Hugo mencionó también como las grandes cargas de la condición analítica de trabajo lo que nos permitió fue específicamente asumir que las organizaciones si bien es cierto como el propio Luhmann lo ha trabajado tienen toda esta condición de membresía y tienden a desarrollar jerarquías internas nuestra gran apuesta fue resaltar y trabajar con la condición de reproducción de decisiones encaminadas hacia la socialidad en el caso de los pandilleros entonces esta en realidad es una apuesta avesada si pensamos en teoría de sistemas porque implicaría como implicó en su momento aunque dada la magnitud de la investigación y la temporalidad no pudimos seguir trabajando en esa frecuencia implicaría pensar de qué manera se reconfiguran las dinámicas internas internas en términos por ejemplo de jerarquías en términos de membresías es donde tuvimos una gran beta de problematización porque la manera en que nosotros utilizábamos o utilizamos la membresía de la organización tenía un andamiaje doble o por lo menos una proyección doble de colocación de problema porque por una parte también como Hugo ya mencionaba lo que yo trato de hacer es recolocar esto como lo hicimos en su momento o lo platicábamos en su momento que está en el texto como Hugo ya lo mencionaba la membresía se da por pertenencia y entonces además a esa pertenencia nosotros introducimos o reintroducimos el problema o la condición justo del cuerpo como comunicación entonces los últimos elementos que Hugo mencionaba respecto a los tatuajes a las formas son claves para el espacio de las pandillas cuando me refiero a claves es a esa membresía que en un espacio puramente teórico podría remitirse solo a la comunicación si nosotros además introducimos el peso del cuerpo en términos de la pertenencia pues nos da rendimientos analíticos mucho más fuertes respecto a la pregunta que se pueden estar haciendo sobre por qué esto fue posible o de qué manera se trasgrede un límite ortodoxo de la teoría de sistemas donde la organización tiene límites y formas claras lo mencionaré en un momento posterior ligado de este segundo momento de colocación de la teoría de sistemas y los procesos de diferenciación algo u otro de los elementos que para nosotros es y fue importante en dos grandes dimensiones es la otra forma de la diferenciación interna de la sociedad moderna que tiene que ver con las famosas funciones sociales como asumimos que aquí no hay lumanianos aunque perdón luego ya me subo ahí y no hay manera de bajar pero asumiendo que cuando uno habla en teoría de sistemas de función y de estructura siempre hay un montón de problemas con las otras tradiciones porque la teoría de sistemas tiene una manera particular de redefinirlas y de desarrollarlas en este momento solamente por función remitiré o trataré de dar una definición muy sencilla que tendría que ver con los problemas que la comunicación genera y en un contexto de sociedad moderna esos problemas son enajenados por sistemas y a partir de esa enajenación hay un proceso de clausura todo este rollo teórico para nosotros es importante como ustedes que nos escuchan van dándose cuenta primero porque nos permite también recolocar las lecturas que vienen desde la teoría política la historia política la teoría económica la historia económica donde uno de los ejes cardinales para poder observar la relación de las pandillas con los contextos de la sociedad moderna tiende sobre todo obviamente al estado-nación entonces cuando nosotros hacemos este otro momento de separación para tratar de recolocar el problema por una parte suspendemos o ponemos en suspenso estas tradiciones preponderantes en la sociología y en la propia historia y por otra parte también lo que nosotros hacemos es poder repensar o recolocar el problema de las pandillas en un espacio donde el peso está en la sociedad no solamente en la lectura política que se hace de la sociedad en las lecturas orquestadas a partir o en función del estado moderno que es otro de los grandes anclajes y también nos permite poder observar las dinámicas de la socialidad de las pandillas y los intentos de la sociedad de la función de las pandillas a partir de un espacio de interacción no sobrecargado aunque Hugo ha tratado o ha hecho mucho énfasis en estas políticas criminalizantes pero no sobrecargado de un código político o de un código económico o incluso lo digo con todo el temor a equivocarme porque seguramente sucederá así con la gran coordenada contemporánea que tiene que ver con la otra estructura parasitaria de los estados que es precisamente el crimen organizado entonces todas estas menciones que yo trato de hacer es justo para mostrar teórico metodológicamente cómo es que caminamos en la colocación de un problema que de suyo es o parece impensable en clave de la teoría de sistemas de Niklas entonces el otro gran momento tiene que ver con otra colocación o otra de las claves que trabajaron en estos momentos de construcción de problema es un concepto que también es familiar a quienes leemos teoría de sistemas que tendría que ver con la sociedad mundial entonces este elemento de la sociedad mundial es absolutamente relevante porque incluso nos permite repensar la idea de las pandillas transnacionales en un código comunicativo mucho más profundo cuando digo mucho más profundo lo que trato de hacer es un ejercicio doble de provocación ¿a qué me refiero? fundamentalmente uno de los de los de los intereses que nos llevó a retomar el concepto de sociedad mundial tiene que ver con este interés o con esta formulación que Hugo ha presentado de las de las pandillas transnacionales pero también por otra parte nos nos permite mostrar una perspectiva o caminar hacia una perspectiva no ¿cómo decirlo? que no condena de manera exclusiva a las periferias de la modernidad a ser pensadas como espacios donde está planteado casi epigenéticamente la posibilidad de pandillas ¿no? ¿por qué? porque justo si nosotros observamos a las pandillas en clave de una comunicación social en eso abundaré más en unos momentos lo que hacemos es un proceso de desestigmatización en términos del camino de un trazado de problematización en este caso de las pandillas que también era importante para nosotros los propios estudios que Hugo ha hecho sobre las pandillas transnacionales matizan y problematizan también esta estigmatización o esta predisposición insisto casi epigenética que se tiene para observar ciertos espacios comunicativos como propicios para la generación de pandillas en este caso que es lo que nos convoca aquí por otra parte también nos permite reintroducir en el escenario de una sociedad mundial la noción de la región ¿no? de regiones comunicativas y entonces nosotros podemos hacer una propuesta de pliegue o de despliegue doble donde tenemos un escenario de lectura problemática de colocación del problema general a la comunicación social incluso si asumimos esta diferencia en términos de centros y periferias de la modernidad y por otra parte profundizar en términos de los cribajes o los anclajes de observación de estas pandillas que en el caso que tenemos nosotros o que tuvimos investigación personalmente hablando tendría que ver con el espacio de El Salvador pero también con una formación previa fuera de El Salvador y eso como hubo expuesto también tiene rendimientos analíticos incluso fuera de la teoría de sistemas porque aquello que estaba invisibilizado en términos de un concepto lo que adquiere es un despliegue analítico mucho más profundo después viene el otro gran elemento que nos permite también presentar una lectura distinta que tendría que ver con esta propuesta centroperiférica de observación de la sociedad moderna donde pues obviamente otro de los grandes retos cuando se hacen investigaciones desde la periferia como es nuestra condición es decir bueno y cómo poder introducir un problema o cómo poder plantear un problema que pareciera predominantemente destinado a las periferias esto para nosotros también fue muy importante porque justo lo que no queríamos asumir es ahora una estigmatización de la investigación es decir trabajar con una teoría sobre la cual también ha habido polémicas y disputas cuando se trabaja con la noción de centroperiferia porque lo que pareciera suceder es una condición de pensarnos como los que no llegaron a ser y entonces casi como los que no llegaron a ser entonces todo este tipo de problemas pues tendrían igual una condición o una proyección casi prevista en la disposición comunicativa justo nosotros trabajamos también y nos interesó retomar la disposición centroperiférica precisamente asumiendo que en teoría de sistemas no hay una condena hacia los centros de la modernidad es decir los centros de la modernidad justo como Luhmann lo explica me parece de manera más profunda y con mucho éxito en el capítulo 3 de la evolución de la sociedad de la sociedad de la sociedad los centros de la modernidad son altamente improbables es decir las condiciones para observar centros modernos no tienen una no obedecen a un patrón de generación entonces cuando la lectura se da en términos de una disposición de formas entonces también lo que nosotros observamos desde la periferia es finalmente por una parte asumir que las periferias se dan y suceden en condición moderna por otra parte que en las propias periferias lo que se tiene son estas expectativas de la función de las sociedades modernas lo que se hace para decirlo con menos teoría es una reinterpretación estructural es decir frente a la pregunta cómo en las periferias se puede satisfacer la función pues casi aquí con temor a equivocarme y no en función de las condiciones estructurales propias de esos espacios que también no dice nada pero para pensarlo y mucho con lo que está en el libro de Homies Unidos con lo que Hugo ha expuesto en esta primera parte de nuestra intervención tendría que ver con repensar esta condición estructural previa a los procesos de condición moderna que llegan y no no es porque ayer haya sido el aniversario de la caída de Tenochtitlán y tengamos y sea historiadora pero sí para este tipo de problemas es importante asumir cuáles son estos códigos transversales no a mí me gusta llamarles escribajes o escorzos porque no son solamente horizontales sino que tienen un montón de dispositivos que hacen posible la reproducción social en condición moderna esto o todo esto que he tratado de decir en torno a esta propuesta teórica de los centros periferias también otra de las grandes ganancias que nos da es la lectura de esto que Hugo llama pandillas transnacionales con una clave mucho más profunda de problematización y con una expectativa menor de estigmatización no diré nada más porque Hugo aquí es mucho mejor que yo y esperaremos obviamente las preguntas que son para nosotros lo más relevante porque el rollo más o menos ya lo sabemos después otro de los elementos que teóricamente como Hugo decía pues la cuestión conmigo es que aquí se pueden cometer herejías ya luego uno manda artículos y los dictaminadores ponen cosas como un verdadero lumaniano entonces pues ya uno yo me relajo y después de lo que dijo Hugo más porque aquí no hay verdaderos lumanianos solo lectores de Luman intentando producir rendimientos teóricos para la construcción de problemas sociales obviamente con o apelando a los límites de la teoría pero tratando de producir en el contexto de esos límites preguntas que la teoría no se plantea menos para los espacios periféricos salvo el artículo de condicionalidad en el sur que Luman produjo y varios más de Zamorano de la UNAM que ha trabajado junto con Rafael de Giorgi en esa vertiente entonces otro lo digo porque otro de los grandes trabajos ¿no? o de los grandes elementos que nos interesó rescatar a nosotros fue la gran polémica otra de las grandes polémicas de polémicas ¿no? que es bueno son polémicas para los que no trabajamos tríos de sistemas y lidiamos con ellas ¿no? ¿a qué me refiero específicamente a dos conceptos que tienen que ver con la contradicción y el conflicto digo polémicas porque pues específicamente y efectivamente una primera lectura no conocida o que no conoce la disposición teórica de Luhmann la considera como una teoría conservadora ¿no? yo esperaría que después de esta hora y ocho minutos de diálogo eso también quedara ampliamente problematizado ¿no? o por lo menos con muchas dudas al respecto porque efectivamente este problema que nosotros estamos exponiendo con esta bisagra teórica entre teoría de sistemas sociales y las tradiciones de Lucianas lo que muestra es la propia dinámica interna de la teoría de sistemas para ser redimensionada y eso sí también como está en cómo es posible el orden social puesta a prueba por segmentos ¿no? por una parte a nosotros los conceptos de contradicción y conflicto que trabajamos no sólo del texto de la organización sino también del libro de sistemas sociales justo nos dieron un rendimiento muy importante porque aquí no se trataba de hacer un ejercicio de purificación de los pandilleros más bien de observarlos en esa condición de suyo que los define como pandilleros y entonces obviamente con toda la herejía del caso ¿no? y con todo el abezamiento del que somos capaces contradicción y conflicto nos permitió trabajar con el no de la comunicación ¿no? con un no de la comunicación increíblemente productivo si nosotros estamos pensando en aquellas formas comunicativas que desde las tradiciones sociológicas estándares ¿no? o que incluso desde las tradiciones sociológicas de la teoría crítica o lecturas marxistas de la sociedad parecerían establecer bueno no parecerían establecen una especie de tesis y antítesis donde el no parece estar del otro lado de lo social y a nosotros el no nos permitió construir una lectura propia de cómo un no como los pandilleros ¿no? tienen rendimientos de reproducción social impresionantes ¿impresionantes en qué sentido? por una parte asumiendo esta noción periférica que yo mencionaba hace un momento lo que nos permite es a la pregunta o a la enunciación que yo hice ¿no? de decir bueno y entonces cuando tenemos en las expectativas funciones problemas sociales o problemáticas comunicativas pero nuestra expectativa estructural eso es una redundancia lo digo con toda la intención ¿no? nuestra expectativa estructural no responde a un centro de la modernidad cómo le hacemos qué es lo que hacemos y entonces aquí justo nosotros nos cargamos a este lado del no como un no que es afirmativo ¿no? es decir aquí no se puede decir bueno es que como se hace y ahorita explicaré a qué me refiero con cómo se hace ¿no? no podemos decir bueno es que los pandilleros solamente pues son así porque no tuvieron otra oportunidad ¿no? o psicologicemoslos o tratemos de producir estos ejercicios de reeducación hacia tendencias normalizantes de la sociedad porque también como Hugo ya ha mencionado es cierto no es posible negar o cancelar la condición estructural que hace posibles a las pandillas esto también es importante para mí mencionarlo en este momento porque si bien es cierto hace en otros en otros espacios de la presentación así este énfasis en la no estigmatización también es importante resaltar que no estigmatizar no significa no observar las asimetrías estructurales de condición de colocación de una problemática en este momento la reintroduzco cuando trabajamos estas categorías de la contradicción y del conflicto porque específicamente con estas dos formas de observarla primero asumimos que no hay una disparidad teórica en el sentido de trabajar con deolios y guatari que pareciera no pareciera es incorrecto que tiene una lectura más cargada a una movilidad lo digo erróneamente pero lo que quiero es contrastar a esta tendencia de cambio de una problematización y luego observar la trilidad de sistemas como algo conservador justo es todo lo contrario si estamos ya en este plano y si el camino que nosotros tratamos de observar es uno como si del lado del si que esta también es otra enunciación que quedó en el libro que no hemos bueno yo no no he vuelto sobre ello porque he tomado relativa distancia en términos de trabajos de investigación pero que es increíblemente productiva porque lo que muestra también son las condiciones propias de las sociedades periféricas en condición moderna donde aquello que en los centros parecería imposible de reproducir como un no como si en las periferias ese no como si también como Hugo ya lo ha mostrado activan o como dirían los chilenos gatillan distintos mecanismos en los distintos planos sociales y en las distintas condiciones estructurales de la periferia formas de responder atacar colocar recolocar desafortunadamente también como como Hugo ha mencionado en la primera parte de la presentación nosotros tendemos todavía a optar por ejercicios de lo voy a decir erróneamente también contra violencia para acabar con la violencia y entonces lo que se produce es más violencia ¿no? eso como como una paradoja después en esta misma dirección de un no que va construyendo un sí con sus propias lógicas y dinámicas de los cuales incluso la propia organización Homies Unidos expresa ¿no? en el sentido de la fragilidad para poder negociar con estas con estos con estas formas afirmativas sociales pensemos en el sistema de la política pensemos en el Estado Nación como organización y lo que implica querer formalizar una organización periférica al propio sistema pues hacen frágil la condición de una organización como Homies Unidos donde hay que negociar o hay que articular distintos o distintas problemáticas comunicativas sino ¿no? para poder trazar una consolidación que desafortunadamente no se consigue entonces en este mismo camino llegando con otro de los elementos que trabajamos que técnicamente es el corazón pero como ustedes han ido escuchando en realidad es un horizonte de análisis que no clausura la los diferentes las diferentes aristas del problema es esta idea de una organización como bisagra y entonces uno de los de los elementos también que hace posible esta tipificación o esta enunciación de una organización bisagra tiene que ver fundamentalmente con las nociones de temporalidad y las condiciones estructurales cuando hablo de las nociones de temporalidad específicamente y aquí aparece algo que probablemente debió estar al principio pero no quería hacerlo por las implicaciones que tiene pues uno de los elementos que nos permite articular temporalidad con organización bisagra como muchos humanianos pueden irlo previendo es el concepto de complejidad no es decir por una parte y también esto soporta lo que decía hace un momento sobre la fragilidad de una organización como homies unidos en un contexto como el que ya se ha versado tanto en términos de condiciones de posibilidad estructural y luego aderezado con una perspectiva de la teoría de sistemas porque la noción de complejidad porque esto que yo he llamado fragilidad para sostener las negociaciones comunicativas en términos de la delimitación de la organización se vuelve o da la posibilidad de tener una riqueza de elementos de relaciones de elementos no direccionadas sino más bien entreveradas en los en el diferente diagramaje de la propia disposición de la organización para dar una respuesta ¿no? o para tipificar o para recuperar diferentes acciones de la interacción que imposibilitan esta maduración de una organización aderezada o que surge en el espacio de homies unidos obviamente tramposamente no diré más esperando las preguntas de quienes nos escuchan y para finalizar esta primera bueno no antes de bueno sí y no para finalizar esta primera parte extensísima de colocación del problema pero que cuando se trabaja con teoría de sistemas es imposible no hacerlo incluso cuando se hace herejía tendría que ver con otro de los grandes elementos que se dice no está trabajado en la teoría de sistemas pero bueno afortunadamente a Hugo y a mí nos dicen que no y entonces vemos cómo puede entrar que tiene que ver con el concepto de violencia a estas alturas es decir 2021 gracias a la traducción que hizo el doctor Pignoli y aquí tengo el artículo de las regulaciones de procedimiento para el ejercicio de la violencia de Gessa Lindenman y esto un poco lo he comentado con Hugo para esta presentación bueno pues el problema de la violencia o la violencia como una de las claves de análisis adquiere también como ya pareciera ser predecible otra dimensión no quisiera ir tanto al tema bueno al artículo de Lindenman pero sí recuperar lo que en su momento nosotros tratamos de hacer cuando pensábamos en la violencia y surgió un ejercicio paradójico de observación no sólo porque en la teoría de sistemas sólo sucede de esta manera sino por la propia condición de colocación del problema esa paradoja de observación tenía que ver por una parte con bueno a cada vez que hablábamos de las pandillas Hugo me educaba obviamente porque yo de pandillas he aprendido todo en el campo aquí en Guanajuato y con Hugo cuando hablábamos de pandillas y de ciertas formas de organización él lo mencionaba más como comunidad a mí me sonaba a veces como con todo el temor y obviamente reprobaré como muchas cosas o muy con algunos elementos que me sonaban a movimientos sociales en la teoría de sistemas asumiendo por supuesto que las pandillas no son movimientos sociales entonces yo decía híjole que hay elementos como la cohesión del movimiento la cohesión de la pandilla que yo recuperaba lo que está en la teoría de sistemas específicamente en sistemas sociales en acción y comunicación y decía híjole es que aquí hay elementos elementos que solo apunto de donde lo pensé y luego lo traigo para tratar de presentarles los rendimientos que nos daba o que me dio esta posibilidad de hablar o de retomarlos de movimiento social porque entonces claro cuando platicábamos con Hugo en torno a la función central que tiene la cohesión en las pandillas entonces decíamos bueno uno de los elementos que no juega a favor de este tipo de organizaciones es que la membresía justo en el caso de las condiciones periféricas y de las pandillas no es solamente una membresía que es válida para la organización entonces el que no sea válida para no solamente sea válida para la organización por todas las implicaciones que tiene con por ejemplo el cuerpo como un mecanismo simbiótico es increíblemente problemático porque también como Hugo ya lo mencionaba bueno los pandilleros nunca dejan de ser pandilleros es decir esa membresía que se observa en la organización también tenía que ver con interacciones y la manera en que esa interacción cohesionaba a las propias pandillas entonces eso nos parecía y bueno me sigue pareciendo Hugo ya no sé seguramente sí pero nos parecía increíblemente provocativo y provocador porque entonces a esta noción de organización bisagra también empezábamos a aderezar esta fuerza fuerza que tiene que ver con la pertenencia y bueno los que son sociólogos lo tienen mil veces más claro que yo aquí una de las grandes ganancias teóricas tenía que ver con pensar en este elemento de la cohesión como un principio aglutinante de comunicación en dos planos el meramente comunicativo tanto en interacción organización no sé qué tanto en expectativa porque en este momento o hasta este momento las expectativas todavía tienen preponderantemente el horizonte de el andamio de la política la economía y el derecho en términos del Estado entonces de ese no tengo todavía la idea o la solvencia para plantear una relación pero sí por lo menos en términos de la organización y la comunicación donde había o hay desde esta lectura o desde este principio de cohesión por una parte un desmarcaje justo de las categorizaciones de la comunidad ¿no? por otra parte un refuerzo de pertenencia comunicativa en dos grandes vertientes el de la comunicación y también el de el peso de un mecanismo simbiótico como el cuerpo entonces esa parte nosotros la exploramos sin conocer este texto que Sergio tradujo hace poco ¿no? y que yo bueno no tampoco pero que yo conocí justo haciendo unas investigaciones en violencia pues es yo diría podría ser nuestro siguiente paso porque justo en términos de la organización lo que hay es una reconfiguración de cómo es posible observar la violencia no sólo como este elemento que gatilla aparece y todo mundo bueno eso lo digo como ironía pareciera observarlo ¿no? sino como un germen lo voy a decir de esa manera que está ahí y bueno que si nosotros tomamos este ejemplo de problematización como Homies Unidos una organización me parece que empieza a a resultar por dónde va esta relación ¿no? y después la otra gran ganancia y esto ya un poco este abusando porque pero bueno abusaré poco ¿no? otra de las grandes ganancias que bueno con la cual también he sido Hugo ha sido partícipe es cómo bajar esto que fue un libro que de facto se terminó en 2011 y que por cuestiones de burocracia institucional se publicó hasta 2018 había otro gran reto que yo en ese momento estaba lejos de observar que es cómo bajar la teoría de sistemas a dos escenarios por una parte los pandilleros ¿no? es decir cuando en términos de seguridad pública en México en el estado de Guanajuato alguien lee este libro encuentra proyectos de seguridad pública que dicen hay que atender a pandillas en un estado como es este ¿no? donde parece ser un fenómeno relativamente nuevo y luego otro gran reto sobre el cual no diría mucho Hugo ha estado en ambos también obviamente que tiene que ver con cómo producir o cómo tratar de modificar la manera en que se comprenden a las pandillas y a las organizaciones que surgen en contextos de pandilla desde espacios de la seguridad pública ¿no? que también como Hugo ya mencionó desde antes parecieran ser antítesis y cómo pensar en capacitaciones para todo un gran segmento ¿no? que se dedica a la prevención en infancias y en juventudes de las pandillas y entonces el peso de Homies Unidos nos sigue nos persigue bueno a mí me persigue hasta ahora porque obviamente sí plantear un problema de investigación con las condiciones descritas en clave de teoría de sistemas era y sigue siendo increíblemente retador por todos los planos de la teoría que hay que trabajar y no sólo los planos de la teoría por todas las intersecciones entre las distintas teorías que Niklas Luhmann deja anotadas hay que hacer y luego reinterpretar a la luz de una condición periférica como es la nuestra eso ya es un ejercicio increíblemente complicado luego pensar en cómo llevar estas anotaciones que de manera general van contra las expectativas del estado de los estados nación cómo llevarlas a procesos de prevención social en infancias y en juventudes cuando la tendencia imperante en los estados nación es criminalizante entonces esos esos son como dos de los rendimientos que hay a la luz de 2021 es decir 10 años después de este este texto o de este proyecto de investigación que tuvo financiamiento de la dirección de investigación de la de la universidad iberoamericana como ahora nosotros observamos ya con 10 años de estar en esta en esta frecuencia un problema que también como Hugo ya ha mencionado no es solamente un problema de rendimientos teóricos de cajón o de academia sino que es un problema que en el contexto mexicano tiene una relevancia impresionante por las reconfiguraciones del crimen organizado como la otra cara contestataria de la organización moderna por excelencia que nosotros también reinterpretamos en condición de periferias de la modernidad que son los distintos estados nación y pues con hasta aquí quisiera yo dejar esta intervención mía que ha estado más cargada a cómo fue posible pensar en un problema que con una primera lectura de teoría de sistemas pareciera imposible pensarlo o implicaría abrir un espacio muy importante de diálogo con otras tradiciones dentro de la propia sociología dentro de la ciencia política dentro incluso de la historia cuando nosotros aunque Hugo lo sabe porque es sociólogo optamos por hacer una especie de epoje teórico metodológica que quién sabe que sea eso pero que trabajando con la propia manera en que está disgregada en la teoría de sistemas nos remitiría más a las primeras páginas del libro en español cómo es posible el orden social que es uno de los artículos de ilustración sociológica de Niklas Luhmann donde lo que se trata de hacer es trabajar en el caso de Luhmann un poco para referir a un ejercicio semejante o similar con otras características obviamente cómo es posible pensar en ese caso el orden social y aquí nosotros lo que tratamos de hacer con todas las implicaciones y las complicaciones y las preguntas que siguen saliendo cómo es posible pensar Homies Unidos como una organización bisagra cargada generalmente cuando digo generalmente es me refiero a el no de la comunicación en el caso de los pandilleros que en lugar de ser la cancelación para su emergencia paradójicamente construye una posibilidad en términos de expectativas en términos de interacción y en términos de organización que germino en el espacio de El Salvador y que como además Hugo también ya mencionó siguen funcionando no en El Salvador por las condiciones actuales de la región comunicativa pero sí fuera de El Salvador y bueno ahora sí hasta aquí dejo mi intervención y agradezco mucho a Carlos la invitación para estar en este foro que bueno nos permite repensar los usos las aplicaciones de la teoría de sistemas insisto desde la parte predominantemente teórica la construcción de un problema el desarrollo del problema y desde hace unos 3-4 años también el gran reto de cómo hablar con pandilleros o con jóvenes de anexos sobre este ejercicio de restratificación en ese caso sí forzada pero nosotros tratando de mostrar otro elemento o otros elementos y también con preventólogos del Estado cómo prevenir o qué prevenir o si es posible prevenir en clave lumaniana así que pues muchas gracias y quedamos pues a la escucha de sus preguntas estimados Mónica Hugo muchas felicitaciones por la excelente exposición de su trabajo todavía no tenemos preguntas habría que esperar unos segundos me parece muy interesante la publicación del texto Jhonis Unidos estrategias de restratificación desde la sociedad civil se encuentra en la Ibero solamente se encuentra en Amazon está en Amazon en Amazon lo podemos conseguir perfecto ¿ha publicado algún artículo relacionado con el texto con su exposición? sí hubo un par de artículos anteriores al libro ahorita pongo las los enlaces y bueno sí hay tres no me recuerdo tres o cuatro reseñas sobre el libro resulta un 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 extraño ¿no? del propio libro por por no solamente por la vinculación por esta articulación teórica sino también por por el el objeto de observación ¿no? por los objetos de de observación que con los que trabajamos pero fue una una experiencia bastante enriquecedora y como dice Mónica bueno me ha invitado a participar en estos proyectos de capacitación para personal que está cercano a jóvenes en pandillas o en riesgo de pandillas ¿no? Es una esa zona son experiencias bastante interesantes en la medida de es por eso parece que la teoría tiene muchas 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 utilidades de comprensión o para la comprensión porque son sujetos los los capacitados ¿no? son como los profesores yo también este de mis líneas de investigación tiene que ver con la escuela y con la relación que van a tener los adultos con estos procesos de socialidad de los jóvenes ¿no? de estar juntos que la escuela es un espacio propicio incluso en lo que se conoce como el enfoque de juventud hay un acuerdo ¿no? si bien no no hay tantos pero si hay como un acuerdo en que la escuela es el lugar social ¿no? de la sociedad moderna en donde como un resultado no esperado viene la juventud pero el otro espacio que por eso es bien interesante este libro que les mostraba porque va mostrando precisamente como la calle también es un espacio de socialidad donde los jóvenes se encuentran y socialidad es esta relación horizontal entre pares en donde a partir de esta relación horizontal pues van van produciendo sus saberes van produciendo sus valores éticos ¿no? van produciendo una moral que muchas veces o la mayoría de las veces se opone o entra en conflicto con con la con el mundo adulto entonces lo complejo es con estos sujetos que no solamente son adultos sino que también son funcionarios que tienen una una impronta laboral como como entre ante estos muchachos que si se reúnen en pandillas pues muchas veces porque las instituciones formales ¿no? la casa la escuela el trabajo las iglesias o otras formas de organización social no o no están o están muy debilitadas o aparece este espacio de dejarlos en la calle ¿no? y es entre ellos es bien interesante como para muchos jóvenes porque las pandillas empiezan a coquetear con estar dentro de ella pues desde muy chiquillo ¿no? este desde los 8 9 años 10 años empiezan a ver a estos como lo que significa estar en un grupo y muchas veces es hasta que entran al grupo que empiezan a comprender lo que significa un límite lo que significa el respeto lo que significa hasta cierto punto un orden que no quieren dentro de por las por muchas circunstancias dentro de las otras organizaciones o de las otras instituciones lograr una posición mediada de estos personajes que muchas veces son policías muchas veces son los funcionarios de estos los que llamamos preventólogos pues tienen un un gen policíaco importante entonces que más prevención pareciera que significa maniatar a los muchachos como pasa en la escuela el gran sueño del dispositivo escolar es que los los chicos estén quietos atentos y obedientes y que sean solamente sus recipientes y esa es la la imagen social global de lo que sería del niño y del joven como están en proceso o esa es la idea están en proceso pues deben ser este deben obedecer ser totalmente pasivos y el problema es que los muchachos están en proceso pero como toda subjetividad como todo como todo ser como todo ser humano está en un proceso y no son futuro yo siempre les digo en este tipo de capacitaciones es que los jóvenes no son el futuro los jóvenes son el presente ahí están o sea ya están no tienes que esperarlos ya están y es en estas relaciones que tienen en donde es posible trabajar y comprender en las agrupaciones que lo que ofrecen a los muchachos puede ser ahora sí en términos muy utilitarios puede ser usado a favor de ellos desde su entorno y de la sociedad en su conjunto ¿no? es complicado ¿no? hay experiencias digamos la experiencia más interesante que también ya se desbarrancó por un montón de problemas pues es la de Barcelona y la de Ecuador con los Latin Kings en donde se convirtieron en organizaciones civiles que tenían ya la capacidad de interlocución con los gobiernos para bajar recursos ¿no? para hacer por ejemplo en Ecuador hacían un festival un festival muy grande que era paz urbana en en Barcelona también este tuvieron bueno lo que llamaban es la legalización pero si hay que entender como los dentro de lo de la política lo que permitió todo esto ¿no? eran gobiernos socialistas en Cataluña era el gobierno correísta en Ecuador que tienen tenían otras necesidades políticas ¿no? estas necesidades políticas de apertura ¿no? que gobiernos por ejemplo en España mientras que en Barcelona en Cataluña se legalizaba los Latin King en en Madrid se reformaba la ley penal para llegar al delito de asociaciones ilícitas que es tres muchachos juntos con cierta vestimenta al al bote ¿no? copiando lo que pasó en los noventa en Los Ángeles ¿no? que eso copió en en el Centroamérica en El Salvador y también en Madrid y ya después también en Barcelona se se regresó a ese tipo de de visiones pero hay experiencias que me parecen productivas y que se trata de comprender al grupo en su conjunto no esto como despatologizar la 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 relación ¿no? este de como si si el asunto de la pandilla fuera un asunto de de pura criminalidad ¿no? ese es como como uno de los retos eh bien interesantes y en 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 situaciones como la de Guanajuato es fundamental ¿no? porque digamos en todo México pero eh hay una relación si hay una relación ¿no? entre las pandillas y la delincuencia organizada pero no es una relación directa ni 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 es que las pandillas se conviertan en en delincuencia organizada ni que los pandilleros sean en automático eh miembros de la delincuencia organizada aunque si eso sucede ¿no? pero lo que se ha visto mucho por ejemplo en en Michoacán eh también de alguna manera en en no estoy muy seguro si en Guanajuato haya pasado de esta manera así pero lo que pasa llegan los la delincuencia organizada y destruye a las pandillas ¿no? o sea o los recluta o los mata ¿no? eh y ese es un un asunto eh fundamental para comprender no solamente para comprender el fenómeno sino para cómo acercarse a estos jóvenes que están en condiciones de extrema vulnerabilidad ¿no? son vulnerables en muchos sentidos y la relación puramente policíaca y criminalizante pues los vulnera aún más tu micrófono Carlos gracias gracias a Ibra Oriol por sus comentarios a César Edgardo Castañeda Espinosa a André Damed Cázares de Chile a Luis Roberto Schneider Mangué por cierto Andrés Damed Cázares pregunta quisiera saber cómo se puede transparentar el trasfondo o más bien dicho lo que no se sabe acerca de la tela que ejerce la CIA en todo el tercer mundo en cuanto a armas y tráfico de drogas se refiere pues nos saludan los saludan desde Chile Pedro Jiménez Vivas dice soy fan de Mónica sorry lo tenía que decir saludos antes de la CIA digo algo no lo de la transparentar el mercado un poco que me parece también antes de que Hugo le entre a la CIA porque son sus expertices pero algo que me parece muy retador con esto con esta investigación y ahora que bueno Hugo ha estado me ha tocado estar más porque además vivo acá pero una gran paradoja que me parece tendría que ver e interpelaría por ejemplo a otro tipo de tradiciones reflexivas en ciencias sociales sobre esto que nosotros hemos presentado que Hugo también ya presentaba desde justo esta observación de campo es la siguiente en el proyecto que tuvo la Ibero León ¿no? de atender atención a pandillas es como una paradoja ¿no? en sí pero algo que fue muy interesante son los diferentes puntos de donde se piensa o donde un ente piensa que hay una pandilla o que puede haber una pandilla ¿no? eso eso me parece absolutamente interesante porque íbamos o fuimos a diferentes municipios pero había unos donde había pandillas ¿no? que eran asociaciones incipientes paradójicas y dolorosas porque había niños de cuatro o cinco años ¿no? a mí me impresionó muchísimo luego otro de los espacios de las pandillas era los anexos ¿no? Guanajuato es un estado muy interesante porque el factor migrante es está muy presente ¿no? algo que que yo inmediatamente le comenté a Hugo porque Hugo se integró después es en los anexos en Guanajuato hay muchas maras es un fenómeno es una paradoja en sí ¿no? porque en los anexos hay maras ¿no? y entonces a mí me pasó en Romita Guanajuato ir a un anexo empezar con con bueno en una parte del taller presentando parte del documental de la vida loca de poveda ¿no? y de repente eso como encendía a los homies que estaban en el en el en el en el anexo ¿no? y entre ellos mismos esta esta pertenencia de la que hablamos que no se disocia de repente aparecía ¿no? un fenómeno muy interesante luego otra parte donde se piensa que hay pandillas y eso Hugo es una anécdota que no me contó ¿no? es en las escuelas secundarias pero lo que Hugo decía es bueno yo esperaba a los a los niños problema y no me mandaron a los niños de 10 y bien portados ¿no? que tiene que ver justo con esta manera de como queremos que los bien portados sigan siendo bien portados muéstrenles cómo es el camino del mal para que no haya una réplica son ejercicios muy interesantes y respecto a esta a esta paradoja que yo mencionaba que es una paradoja teórica analítica me parece muy 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 interesante es cuando me tocó ir a Salvatierra ahí los preventólogos y seguridad pública protegía a los chicos de las pandillas porque ellos la primera como el primer testeo de violencia y de estos territorios que se pelea el narco en el estado que eso sucede hoy en presente mientras yo hablo ¿no? los primeros no sólo que desaparecían pero que enganchaban o que utilizaban justo para estos choques entre los diferentes grupos delictivos eran a los chicos de pandillas ¿no? entonces el fenómeno ya estaba dado los propios preventólogos y seguridad pública tenía ya un conteo de los chicos de las pandillas o de los chicos ya calmados porque sabían que era en ese momento estamos hablando de 2018 uno de los grupos increíblemente vulnerables ¿no? entonces esto a la luz de lo que nosotros hemos presentado es interesante es un fenómeno desgarrador que se sigue viviendo en el estado pero teórica y analíticamente es interesante porque incluso desde estas perspectivas criminalizantes también hay un matiz estructural de fondo que lo va arrojando la propia condición social lo digo sin teoría no está esta dinámica social de reproducción social cotidiana donde hay un matiz inmediato o una interpelación inmediata con estos primeros bloques de violencia o de criminalización entonces este tipo de fenómenos es interesante y uno de los retos increíblemente fuertes para quienes trabajamos sobre todo yo aunque desde que llegué a Guanajuato eso se ha modificado en un 100% ¿no? desde quienes hacemos teoría y bajamos al campo es cuando están los procesos de capacitación sobre prevención o sobre policías como redimensionar los fenómenos sociales cuando ellos están encasillados en una organización de suyo castrante ¿no? es decir no importa si hay en el interior lo digo problematizadamente en la conciencia alguna intención distinta sino que la propia organización encasilla y hace ver de cierta manera a distintos fenómenos o actores sociales que cuando se ponen los uniformes de policía adquieren otra perspectiva ese es uno de los retos más impresionantes sobre todo cuando uno va con estas tradiciones de la sociología constructivista de Luhmann y de Deleuze ¿no? donde no se puede observar a los individuos o a los sujetos como autocontenidos en sí mismos sin mayor irritación social porque entonces justo las preguntas cuando uno está en una capacitación tiene que ver con y a muchos les interpela y cómo se modifican las dinámicas internas con estos elementos que van justo contracorriente con los procesos estandarizados de socialización que desde ahí establecen qué es lo permitido y qué es lo prohibido ¿no? Entonces esa otra parte también es otro de los rendimientos que sigue estando presente y que en tanto estamos en contacto con quienes están en el campo obliga forzosamente a regresar a estos andamios muy elementales de teoría para repensarlos y en lugar de producir en las instituciones un rechazo observar también en función de las condiciones que ellos atienden cómo es pensable una reingeniería sin una desconfiguración de las instituciones que ese me parece en términos de la organización desde las propuestas de Luhmann donde los trabajos de Darío de Darío Rodríguez Mancilla y los de Marcelo Arnor ¿no? Han dado mucha luz en ese sentido y que probablemente es una de las vetas y de las vertientes más trabajadas en América Latina y ahora sí Hugo para que nos respondas esta pregunta de la CIA por favor porque todos queremos saber bueno así como de potepronto diría es que diría que transparentar o sí transparentar cómo cómo maneja la CIA si es que lo hace la CIA ¿no? yo creo que ya ni siquiera es la CIA ese propio departamento de Estado etcétera el tráfico de armas sería quitarle un pues casi casi su razón de ser ¿no? porque esos el tráfico de armas es un es un asunto central para comprender el aumento de la violencia en Centroamérica y en México los conflictos entre pandillas son constitutivos del fenómeno ¿no? es decir si hay una pandilla las pandillas aparecen casi siempre como fenómenos defensivos ¿no? defensivos pero defensivos contra ¿quién? pues contra otra pandilla siempre ¿no? entonces es compleja esa esa aparición esa emergencia del fenómeno y cuando yo hice mi primera investigación sobre pandillas fue sobre pandilleros de los ochenta setenta ochenta noventa en la Ciudad de México y una cosa que salía mucho era que no había armas ¿no? entonces se peleaban a pedradas a cadenazos y era muy raro cuando salía una pistola pero a principios de los noventa que apareció una pandilla en la zona que yo trabajé que es en el norte de la Ciudad de México que de repente estaba súper armada ¿no? tenía ametralladoras este o sea muy no era cualquier cosa y fue muy rápida su existencia porque se hizo muy violenta rápidamente y pues luego luego en la colonia donde llegó hasta el ejército porque fue muy muy peligrosa la cantidad de armas que hay en Estados Unidos en El Salvador es brutal y no tiene que ver con solamente con lo que quedó de la guerra civil ¿no? porque los pandilleros no andan con AK-47 no andan con una M-16 andan con una M-9 milímetros andan con pistolas este de mano y esas no estaban en la guerra civil esas llegaron después y además pues no solamente lo que baja de Estados Unidos en términos de 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 tráfico de armas que pues mucho del intercambio es entre entre drogas y armas ¿no? personas y armas sino es lo que llega sobre todo por Sudamérica y y no vienen de Estados Unidos ¿no? vienen de muchos países de Europa Oriental y de Asia y lo que va haciéndose es que Centroamérica se convierte en una especie de supermercado de 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 armas ¿no? si no las si no las traen si no las bajan de Estados Unidos entonces es Centroamérica el espacio de 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 compraventa ¿no? de 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 armas pues de distintos calibres ¿no? y hay una proliferación además en El Salvador este hay hay armería ¿no? se ve es muy interesante El Salvador tiene otro problema que creo que es en toda Centroamérica pero específicamente en El Salvador creo que habrá como 50 mil policías ¿no? un poquito 60 mil 70 mil miembros del ejército pero hay más de 200 mil policías privados es un negocio importante y que las padillas son importantísimas para que este negocio haya florecido de tal manera y a diferencia de otras policías privadas por ejemplo en México las policías privadas en El Salvador están armadas uno puede ver a un tipo que no se ve muy preparado afuera de un negocio con un M16 o con una AK-47 vigilando ¿no? y eso es lo que voy a es un ejército armado en las policías privadas son distintas empresas pero sí más o menos es el último dato que conozco es una necesidad el regular las armas como está la demanda ¿no? de de a las productoras las grandes productoras de armas estadounidenses y había una crítica de por qué no critica esa parte ¿no? de todo el AK-47 es una de las armas más utilizadas pero pues porque el tráfico porque ha intervenido el Estado el mismo Estado los mismos Estados Unidos el mismo gobierno ha intervenido en el tráfico de armas a partir de de el plan este rápido y furioso y demás entonces bueno no creo que la CIA la CIA tenga nada que ver ahí ¿no? esas ya son estrategias geopolíticas muy claras por ejemplo es que fue el FBI no sé de repente como que tenemos una imagen de la CIA pues muy peliculesca pero más bien es un recolector de información ¿no? de inteligencia y es más pero es más peligroso las relaciones comerciales que se van estableciendo ilegales legales e ilegales ¿no? entonces este dato de la proliferación de armas de fuego en en el continente en el continente es brutal ¿no? porque ahora cualquier persona es muy fácil en realidad obtener una arma de fuego para cualquiera tenemos Pedro Jiménez Vivas pregunta al nivel de la interacción y pensando desde el no de la comunicación ¿podrían poner un ejemplo en el escenario del campo etnográfico de estudio? es decir ¿cómo homies unidos vuelven vuelven organización el no de su comunicación? es decir interesante pregunta no me voy a reglar yo primero y luego creo que la libro para la pregunta 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 creo que Mónica es para ti si Sí, ahí voy. En realidad justo es la parte que a mí me parece de los grandes emprendimientos teóricos, ¿no? Porque efectivamente este no es un no provocativo. El no justo de decir, bueno, cuando primero estos jóvenes niños que están en las pandillas, ¿no? Como Hugo ya decía, son los que rompen el estándar, ¿no? El estándar de no son los educados, no son los ordenados, no son lo normal, lo pongo entre comillas, corchetes. Esa sería una primera, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un no con un sí, ¿qué es? O sea, ese es un no, un no estandarizado, ¿no? Después, la otra parte tendría que ver con, es impensable, ¿no? Incluso, o una primera provocación es, sería impensable pensar que los pandilleros, todos estos que Hugo ha descrito, ¿no? Con procesos de violencia, estigmatización, exclusión, vulneración, algún día, ¿no? En algún momento, digan, hay que pensar o hay que vivir de otra manera esto que es mi barrio, ¿no? O sea, sin teorizar, ¿no? Mi barrio. Eso es un no, es un no, porque más bien justo lo que, lo esperado es, ah, bueno, que vengan las trabajadoras sociales, ¿no? Y entonces, este, nos traigan la panacea del neoliberalismo con los programas y nos sacan, ¿no? O que la religión de la que Hugo no ha hablado mucho, ¿no? Los jesuitas en El Salvador con diferentes empresas, ¿no? Vayan y siempre es como esta especie de vacuna, ¿no? Incluso desde las teorías desarrollistas, desde casi cualquier modelo es, hay que vacunar, ¿no? Primero con modernidad, con civilización, con cultura, y conforme va el propio derrotero estructural de la sociedad, híjole, ¿no? Es que ahora ya todo es políticamente incorrecto. Entonces, eso no se puede, ¿no? Entonces, ya no se puede vacunar con progreso, ya no se puede, sí. Entonces, este, ese es como un primer escenario de ese, ¿no? Entonces, en esa improbabilidad, ¿no? Con estos pandilleros que además Hugo ha mencionado, ¿no? Ya en el 2000, ni siquiera cuando van llegando. Eso a mí también me parece una problemática interesante. O sea, no es de Estados Unidos los que llegan y dicen, ah, ya llegamos aquí otra vez, entonces organizemos, ¿no? Más bien es, se da la desbandada y el florecimiento de estas pandillas, ¿no? Entonces, es un no porque precisamente como ellos, los violentos, los asesinos, los excluidos, los, 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 los que no tienen voz, ¿no? Los que producen violencia, son violentos, en algún momento algo sucede, casi como un proceso justo de estos, hasta lo voy a decir así para que luego me pregunten, ¿no? Luego mis maestros no sé qué van a decir, pero casi como una especie de complejidad negativa, ¿no? O sea, ellos pueden ser todo, pueden matar, pueden incluso hacerse cristianos en la, en, en, en la cárcel, pero ¿cómo pensar en hacer pan? O sea, este, este ejercicio que no va justo con procesos de intelección, ¿no? Y entonces, Hugo tiene muchísimas anécdotas y justo la vida loca tiene otras tantas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo de, o sin soltar a la pandilla, hacemos una panadería? ¿Cómo, sin dejar de ser pandilleros, entonces establecemos otras comunicaciones? ¿Cómo, en ese no, o en esos no, se van construyendo estos síes, ¿no? Y luego, Hugo, cuando, cuando me introducía esto, este uno de, de, de Homies y, y de las Maras, decía, pues es que Homies tuvo financiamiento de Estados Unidos. Y uno diría, con una teoría estándar no es tan fácil de ver, porque entonces ahí, y que mucho, lo que, lo que juega es los estados-nación, las relaciones internacionales, la seguridad hemisférica, es siempre desde lo macro que trata de colocar de, en este horizonte de macro esos puntos, ¿no? Y, pero van casi en esta dirección. Entonces, aquí como la observación va de otro lado, aunque no se pierde este escenario, ¿no? Es ese, ese improbable. Con la pandilla se hace pan, ¿no? Digo, también se drogan adentro de la panadería, ¿no? Porque, bueno, no se puede dejar de ser pandillero, pero son, no es con síes paradójicos, ¿no? Tan paradójicos que solo el 11 de septiembre y denominar a los pandilleros como terroristas hace que ese dinero se suspenda. Y entonces, sin dinero ya no es tan sostenible llevar a la pandilla y hacer pan, ¿no? Incluso en México, Hugo lo ha dicho y yo lo he dicho cuando hemos estado en los procesos de capacitación, de prevención y luego con los chicos de las pandillas, es, es, ¿cómo decirlo? Esos no son imposibles, o son, esos no es vistos como no posibles, porque es como decirle a alguien no tienes que dejar de ser pandillero para interactuar de otra manera en el barrio, sin, como es el otro gran paradigma, obligarlo a ir a la escuela. No, no significa que no vayan, ¿no? Pero no es como hay que ir a la escuela, hay que hacer acciones, como dice la sociedad que deben ser, ¿no? Es como tú te entiendas con el otro en pandilla, con eso hay para construir otro tipo de comunicaciones que pongan a la violencia en un horizonte diferente. Y entonces aquí en León, por ejemplo, cuando se, cuando, cuando me ha tocado dar esas capacitaciones, y yo tengo alumnas de trabajo social que están justo en el programa Lobo que está aquí en León funcionando, ¿no? Entonces ahora es la mirada, por lo menos desde abajo, con pequeños esfuerzos, cambia, ¿no? Y entonces es bueno, si el de la pandilla es sonidero, llevas un sonido. Eso no, eso no te implica mandarlo a la escuela, ¿no? No te implica decirle, oye, estás mal, eres raro, eres anormal, eres el que está rompiendo con el barrio. Construye otro tipo de relaciones, ¿no? Y esas relaciones, como diría Hugo, gestionan otro tipo de relaciones en la comunidad. ¿Por qué? Pues porque esto es de Silvia Mares, que no sé si me está escuchando, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la comunidad en aras de tener un baile, por ejemplo, vacuna a la policía, la policía no entra. ¿Por qué? Porque la dinámica no la necesita, y si la policía entra, esa dinámica se cancela, ¿no? Entonces cuando digo esos no es que se reorganizan, justo a eso me refiero. Donde la condición analítica teórica de observación no da para entender que la violencia no lo es todo en el barrio, en la banda, en la pandilla, si nosotros trabajamos con una teoría que no observa el no como una exclusión total, ontológica, absoluta, que cancela lo social, sino que también en el contexto de actualización social es posible generar otras comunicaciones, las dinámicas cambian. Porque no es estigmatizar para excluir, es en la estigmatización y en la exclusión que puedes dar. Porque nosotros no somos Alemania, ¿no? Somos México. Es decir, no importa si es Guanajuato, si es Tijuana, si es Ciudad de México, si es Jalisco. Hay bandas, hay pandillas, hay violencia. Y la gran costra organizacional Estado-Nación es eso, una costra. Es decir, no es el Estado vetusto, grueso, organizacional, absoluto, si es que alguna vez existió, ¿no? Al estilo priista probablemente los 50, 60, lo digo entre comillas porque no es de esa manera, ¿no? Pero por lo menos en estos horizontes de, como decían los mexicanos, mis abuelos, ¿no? Es papá gobierno. Como eso ya no es posible, es decir, no hay la vacuna que erradique todas estas dinámicas. Entonces, las comunidades, ¿no? Estos espacios se tienen que hacer cargo del barrio de la violencia porque no hay manera de entrar. Entonces, eso es como otra manera de observar, ¿no? Eso no es no porque sean uno preexistente. Eso no es porque ciertas tradiciones de comprensión antropológica, histórica, sociológica, ¿no? Demográfica, dicen, esos son los excluidos. Con esos no se puede hacer nada más que ir a vacunarlos. Si te pega una vacuna, ya está del otro lado. No más que ahora los excluidos parecemos más, ya no hay vacunas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, aunque parece últimamente que sí, decir, déjalos ahí, ¿no? Ahora es bueno, ya están ahí, ahí es el problema. Esto lo digo sin teoría. ¿Cómo se gestiona eso, no? Porque finalmente están y nos revientan otros indicadores. Que eso es lo que importa en el neoliberalismo, el número, no la efectividad. Pero en el barrio, el barrio muere. Entonces, quizá probablemente una de las preguntas etnográficas es, hasta dónde el barrio está dispuesto a morir al margen de la intervención de agentes externos a él mismo, ¿no? Una especie justo de autorreferencia de reproducción en condiciones de marginalidad y exclusión, que no por eso implicaría la cancelación de esos espacios. Eso es igual lo que tendría un poco que contestar a bote pronto. Hugo, Andrés Amad Cáceres hace un comentario sobre lo que dijiste. Dice, acá en Chile, los narcos portan su ametrallador a su UCI. Por ley, solamente carabineros de Chile las utilizan. Como aparecen mágicamente, como aparecen mágicamente en manos de narcotraficantes. Cada año se reportan armas perdidas desde la escuela de carabineros. Y acá hay otro problema, la no posibilidad de hablar sobre estos hechos. La prensa no dice nada, lo oculta. Otro fenómeno disfuncional de los medios de comunicación. No aparecen mágicamente, ¿no? Y nada más habría que esperar si se llega a consolidar el proyecto chino de conexión marítima, ¿no? De puertos, ¿no? Que sería desde... Pues sí, creo que sería desde Tierra de Fuego. Tiene, no sé, tiene que vincular Chile en todo el cono sur, ¿no? Para conectarlo con el norte de América y África. Y es un proyecto muy importante de China a México. Y los precursores para el fentanilo y para las metafetaminas llegan sobre todo por Lázaro Cárdenas, ¿no? Un anzanillo, pero sobre todo por Lázaro Cárdenas. Estas armas, pues... Y la policía es uno de los distribuidores, pues sí, más importantes de armas en todo. O sea, sí ha habido casos de corrupción en Centroamérica donde sí la policía es el principal actor de... Y el ejército, ¿no? Se van robando. Hay muchas formas de... Es un mercado, porque es un mercado muy lucrativo, ¿no? O sea, hay quienes lo ponen como el segundo después de las drogas o el tercero después de las drogas y el tráfico de personas. Entonces, pues... Es muy, muy, muy buen negocio. Y está vinculado, además. Es un gran problema. Muy bien. Oigan, pues, qué impresionante todo este conocimiento adicional, lateral, que tienen sobre el tema. ¿Cuál? Gracias. O sea, son... Pues sí, ya más de 10 años trabajando el tema. Queda mucho para pensar después de la brillante y clarificadora exposición de los doctores Hugo Moreno y Elivier Sánchez, así como las preguntas y comentarios que los interesados en este seminario han hecho. Con las muy lúcidas observaciones que se han expuesto en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara, agradece a nuestros estimados doctores Elivier y Hugo su extraordinaria y valiosa participación. Elivier, Hugo, muchas gracias. No, muchas gracias. Sí, Carlos, al seminario. Y a los que nos escucharon. A Mónica, siempre por la paciencia. Por hacer herejías. Y por atreverse a la herejía. Por dejar de ser una verdadera lumaniana. Nunca he sido una verdadera lumaniana. Y he pagado el precio. Pero muchas gracias, Carlos, para mí y para Hugo ha sido un placer, porque además, pues, uno nunca sabe cuánto duda hasta que las dudas de otros llegan, ¿no? Entonces, pues, gracias por eso. Y aquí seguimos a la orden con todas las dudas y preguntas que haya, pues, posteriores a esta emisión en vivo. En vivo, además de la información lateral que les comentaba, la información teórica, a un lado, Michel Foucault, Deleuze, Guattari, se alcanzan a observar en su trabajo, ¿eh? Que lo enriquece mucho. Sí, sí, siempre fue el objetivo, ¿no? No, 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 no. Hay que comprender, ¿no? También, digamos, como postura teórica sociológica de que no existen teorías opuestas, sino plataformas de observación distintas. Muchas, muchas gracias.